Pero dime a ver qué es lo que es Palomo el Diablo, que tú no sabes que estamos metiendo mano en Sultanero Estudio, mi hermanito bolsicario, el arquitecto callejero, gatillo slow, you que es menor, metiendo mano aquí Volcano, ves impresión, suelta eso en banda Palomo el Diablo, que yo no cojo esa, a ver, ya, chequea. El Volcano ha regresado como el dios de guerra, soy yo contra ustedes, vengan con quien vengan, que se estén tranquilos los fruteres y los animales, que si me revelo de la puerta no me sale ni olambón, te pusiste un biberón, tú querías fama, toma fama por Pocón y tu canción, que sigas rodando el espacio, yo si soy famoso en la tierra y no me aguanto. Y dime cuánto pararán una explosión, de un volcán oca entrado en erupción, el mismo cuento y la misma porquería, para tu zona tienes que ser en tu barbería, pues, esto es, matándote Palomo el Diablo, esto es pa' que tú chequees que no hay presión, porque no cogemos este, fuiste tú que revolteaste el panaleño, Palomo el Diablo. Demonios, el Fitur y Volcano contraataca, el único que entra a los palomos de barata, manga en mi cañón, que vengo matando clon, como preso de la cárcel, te hice mangar tu cañón, yigiri loco, en la calle ando a ti botándole plomo rabioso, me viste y viste el diablo, y en tu cara yo lo noto, y cuando te rozo, desaparezco tu inteleto, y tú apareces loco, hey, vi, en el rap hago que veas, con mi lava te derriste y te mando a pocares crea, pa' que te inventas, si mi letra no la aguantas, copia de lo bueno, como este que se canta el morenazo, muchachos del diablazo, a me caso, que con hipo es que yo pago a tu eso, paro más, que sigo en alta, con mi explosión volcánica, soy mejor que to' y no necesito práctica, pa' lo mo' el diablo, ve, que yo no cojo esa, ve, no hay presión, presión de nadie, porque este es un tanero estudio, aquí somos delincuentes, to' rata, ta, 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 voltivo a diez contigo, ve, porque no cogemo, ve, si fuiste tú que revolteaste el panaleño, pa' lo mo' el diablo, ve, aquí te vamos a dar, todo el mundo ha echado, en la cabeza, en la tensa, te la vamos a quitar, te la vamos a decorar, ve, oye, porque tú fuiste que te buscaste eso, yo no estaba en ti, pero tú fuiste que me programaste, un saludo en la Pedro Santana, a Danielito Moreno, porque están a cárcel de verdad, porque son tígeres delincuentes, ve, y es mi gente, que son de allá de Canadá, Mario, Joseph, el son y el rabioso, son tígeres que son de ahí conmigo, y no me voy a quitar, porque somos de Cheliniqui, y tocotona, recibiendo aquí en Bálaga City, pero somos tígeres de to, ve, coge esa ahí, Sultanero Estudio, porque eso es lo que hay, ve, ya, ya, ve, Sultanero Estudio, porque eso es lo que hay, ve, Sultanero Estudio, que eso es lo que hay, ve, y la playa no la cumpleaños, Sultanero Estudio,